La idea básicamente surgió un poco de los chicos, digamos, en su búsqueda continua de tener nuevos canales de comunicación con sus fans, que para la banda es muy importante, digamos. Están todo el tiempo con el ida y vuelta con los fans. Y bueno, también teniendo en cuenta que algunas redes sociales cambiaron el sistema de comunicación o el alcance, tuvimos que ingeniarnos en pensar un nuevo alcance, digamos, una nueva comunicación y nos pareció la app, era una excelente plataforma. Tiene shows, tiene como una piratería oficial donde vamos a poner cosas propias, nuestras inéditas. Ahora hay unas versiones de demo y unos temas en vivo que quedaron fuera del DVD, ¿no? Del audio del DVD, en exclusiva para la app, solo para escucharlos por ahí. Y también tenemos en imágenes, también cosas del documental que quedaron afuera, divertidos, en momentitos cortitos. Y después también tiene una especie de karaoke, que es como un karaoke de carajo, que es para poder tocar un tema de carajo, dividiendo las pistas y usando la que vos quieras. Podés escuchar un canal por separado, podés apagar, no sé, el canal de tu instrumento y vos tocás arriba con nosotros. Pensando más también en los chicos, ¿no? Que les gusta la música y quieren sacar los temas de carajo. Es algo muy común, que siempre nos piden partituras o esas cosas que subamos. Después tenemos un recorrido 360 por la sala también, que todo igual se irá actualizando, ¿no? A medida que uno avanza, que las cosas van creciendo. Sí, tratamos, como te digo, de hacer lo posible para que la gente lo escuche a la mejor calidad que pueda. Pero por sobre todo dar el material ese, como te decía él, exclusivo, de que puedan encontrar algo que no esté en otro lado. Eso creo que le da también una cuestión de pertenencia a la aplicación y que tengo un interés particular en entrar, en tenerla, en saber de que esa canción la van a escuchar ponerle solo a mí, solamente ahí. O esa fracción de video que quedó afuera de Oco Mayor también esté solamente ahí. Gracias. 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 Gracias.